¿Qué van a hacer ellos exactamente? Lo que van a hacer es, se les va a capacitar, va a haber una primera parte teórica en la que se va a hacer un recorrido sobre lo que es un reportaje, sobre cómo se construye un reportaje, digamos unas pinceladas periodísticas para hacer un poquito de historia. Y una segunda parte más técnica, la cual les vamos a proveer del manual que tienen ustedes en el dossier de prensa, en el que damos una serie de consejos técnicos sobre cómo grabar con el móvil. Muy sencillo. ¿Pero el tema de foto cuál es? Ellos van a aprender a usar cámar para qué. Ellos van a aprender a utilizar el celular para con él grabar sus entornos, grabar las problemáticas que viven en sus territorios diariamente.